Con CentroCard evolucionan tus deseos. CentroCard evoluciona con vos. ¡Bienvenido a tus sueños! Hoy estamos acá en la Fiscalía presentando las denuncias para que no quede esto en la nada. ¿Cuántos padres son aproximadamente? Somos un grupo de entre 16 a 18 padres. Anoche con la viralización de las noticias se nos sumaron padres que no sabían del maltrato. Que los seguían aún mandando al jardín a los chicos. Y bueno, pedían unirse a nosotros para poder terminar con este maltrato. ¿Las pruebas que ustedes tienen, no han sido presentadas? ¿La justicia le pidió las pruebas o lo dejaron para otra instancia? Todavía no. No nos solicitaron nada. Si bien algunas de las sumariantes que tomaron las declaraciones a algunos padres pidieron que les muestren los videos. Algunas de las sumariantes también en ese momento tuvieron emociones encontradas porque son madres, también son padres. Pero nos dijeron que no hacía falta. No hacía falta por el momento. Pero sí, nosotros tenemos videos, tenemos audios, tenemos fotos. Donde podemos comprobar claramente el maltrato hacia los chicos, el descuido hacia los chicos. ¿Qué tipo de maltrato sufrían los chicos? A los chicos, por lo general, lo más conocido es que se les jalaba el pelo, se les pegaba cachetada, se les pegaba chirlos en la cola, se los ponía de penitencia. Así también como maltrato se los insultaba, se les decía tonto, feo, burro. También nos enteramos de que una manera para desligarse de los chicos en el jardín era sacarlos a un mini patio de 4x4 que tienen, hacerlos correr una hora a los chicos, estoy hablando de niños de 2 a 4 años, hacerlos correr una hora como penitencia. Se portaban mal y los sacaban al patio a correr. Como papás están esperando, ¿qué esperan de la justicia? Y esperamos que se tomen cartas en el asunto, esto no puede seguir así. Hace 4 años que está funcionando el jardín. Quizás algunos padres en su momento intentaron realizar alguna denuncia, pero el jardín siempre les expuso que no se hable, que no se hable mal del jardín porque sus abogados le podían levantar un juicio por hablar mal del jardín porque no tenían prueba. En este caso, bueno, nos tocó a nosotros y por suerte estamos tratando de que se cierre el jardín, que se tome, que se levanten los cargos a quien se tenga que levantar porque nosotros mismos no los maltratamos, no les pegamos a nuestros hijos, no tienen ellos por qué realizar este tipo de cosas. ¿Saben ustedes si el abogado de ese jardín es un abogado que está involucrado en una causa judicial también? No te podría confirmar eso. Tenemos comentarios, nos han llegado comentarios de que así es, que recientemente estuvo involucrado en un caso de estos, pero no te puedo confirmar porque no lo sé. ¿Se saben si cuentan con la habilitación para funcionar este jardín? ¿Han ido a pedir ese tipo de papeles? No, todavía no. Nosotros primero optamos por realizar las denuncias contra el maltrato para que de esta manera la municipalidad o quien corresponda se apersonen el jardín y controle si está habilitado, si tiene los permisos, si las personas que están a cargo de los chicos están aptas, si tienen alguna capacitación apta. Sabemos que una sola de las maestras que es dueña del jardín tiene un título recibido acá en un instituto de Catamarca y la otra maestra que es quien más provoca el maltrato no está capacitada pedagógicamente para tratar con chicos.